La adaptación del convenio número 190 que recientemente aprobó la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral en el mundo entrará en vigencia 12 meses después de que dos Estados miembros lo ratifiquen. En el caso de Nicaragua, los sindicalistas están a la espera de que el Ministerio del Trabajo y la Asamblea Nacional lo adhieran a las leyes. Lo novedoso aquí es de que en ninguna ley no habíamos visto de que entrara como violencia el acoso sexual. En el caso de Nicaragua tenemos la ley 779 que abarca el tema del acoso sexual, pero sin embargo la forma de cómo los empleadores asumen la responsabilidad que les corresponde no le encontramos el link. Entonces este convenio va a ayudar muchísimo en función de cómo se pueda ratificar este convenio y de cómo los empleadores y el Estado asumen la responsabilidad de velar por este derecho. El convenio permitirá que las empleadoras y empleadores del sector de Zona Franca y el resto de actividades económicas del país tengan el derecho a desarrollarse bajo un ambiente laboral libre de violencia y acoso en todas sus expresiones. El comandante Daniel Ortega asumiendo la presidencia no lo dudó, firmó un acuerdo de estabilidad laboral tripartita. En ese momento habían 65 mil empleos directos, para que tengamos una idea. Se han firmado tres convenios. El último es un convenio por cinco años de carácter nacional tripartito. La aprobación del convenio número 190 se genera tras años de discusiones y negociaciones entre los gobiernos, sindicatos, trabajadores y la empresa privada. Jimmy Romero, Voz TV.